Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a el regreso de Barro's Pod con S. Esta vez estamos en la Moon Series. Para los que no saben, la Moon Series es como la Sun Series, pero están todos los Zs habilitados, salvo el Ultra Necrosium C. Así que, nada, regreso a YouTube. Les estoy haciendo una instrucción bastante rápido porque, nada, vamos a tratar de perder la menor cantidad de tiempo posible. Pero estoy usando un equipo que encontré por ahí, que creo que es el que ganó el Zelda Challenge. Para los que no saben, el Zelda Challenge fue un torneo que se hizo antes de que empezara la serie Moon, organizado por Zelda BGC, un jugador bastante conocido de la comunidad. Que era simplemente un torneo de exhibición para ver cómo era el formato. Y nada, esto es lo primero que pude encontrar, así que la verdad es que no me maté buscando otra cosa. La verdad es que está usando Cybertron ahora en YouTube, pero no lo logré encontrar, creo que él se lo creó a él mismo y tengo el pelo hecho un desastre. Así que, nada, tenemos básicamente el team de Ashton, pero con Coco Specs, pero sin Grassnaut. En lugar de eso tiene Electroweb. El Coco supongo que viene a reemplazar, ponerle que al Crobat. Y en lugar de Smeargle tenemos a Mungus, que tiene Fallplay en lugar de Grassnaut. Lunala tiene el Psycap y tiene el Lunalium Sea. Y Cerniaz no tiene Substitute, tiene Dastin Glimm, es un Cerniaz estándar. Así que nada, nos encontramos con un Ponha, que tiene también un equipo QR, que tiene a Kyogre, Ludicolo, Incineroar, Lunala, Ferrothorn y Tapu Koko. Ok, pero salvo por el Lunala, el Toxicrook le revienta a todo el equipo a mi oponente, así que tengo que ir con eso. Tengo muchas ganas de empezar Lunala-Koko, pero eso no es un buen lead si él empieza con Ludicolo-Kyogre. La verdad es que no sé qué ítem será el Kyogre, honestamente. Pero creo que podemos ir con Toxicrook-Lunala. Con Inciniorar atrás y... ¿Amungus o Cerniaz? Creo que es Cerniaz. Amungus no va a ser demasiado contra el equipo de mi oponente. Hace mucho no juego Pokémon, la verdad, así que voy a estar un poco ansiado. Tampoco sé cómo se va a llamar este episodio de Bowser Pokémon S. Vamos a ver si nos dan un buen nombre. Vamos a ver. ¿Amungus? A ver si está bueno reconsiderarlo. Creo que no, honestamente. ¿Ferrofón o Lunala? Ok. Uy, los Speed Ties de Lunala son dolor de bolas. Ok. Tengo intentado dividir por un doble switch, honestamente. ¿Vamos por el Speed Ties y le matamos a Lunala? Es la gran pregunta, honestamente. Hay una juega intermedia que pueda hacer que pueda prevenir ir por el Speed Ties. Creo que es hacer el doble switch a Cerniaz en Toxicrook e Inciniorar por Lunala. ¿Vamos a ir por eso? Vamos a ver. Si fue un Speed Ties lo gané. Lo otro que hubo hecho era proteger a Lunala y sacar a Inciniorar, pero... Ok, no lo switcheó. Así que vamos a ver qué es lo que tira. Pero no quiero que me rompa el Shadow Shield. Ok, saca a Ferrofón. Mete a su propio Inciniorar, ok. Si echaron todos menos a Lunala. Ok, calculo que esto es... Mugais Beam a mi Lunala. A lo que fue mi Lunala, mejor dicho. No, todo win. Mugais Beam le manda encima. El Z. Ok. Honestamente tengo ganas de ir por Dastling Gleam. O podría ir por Geomancy, honestamente. Ok, lo que tengo miedo es que lo haya por FFK o de Inciniorar y le tire el Z al Cerniaz. Realmente creo que esto es bastante gratis en este momento. Pero puede ser que no sea Z el Lunala, honestamente. Así que yo voy a ir por... Neutron al Lunala y Protect. Calculo que esto es... Ok, el Lunala es Thawne, calculo que no es Z. Ok. Yo que es Phytinium. Ok, no, es el Z de Lunala. El... Menacing Moonraise Maelstrom. Ok. No estoy de acuerdo en que le haya tirado Fake Out, que haya dobleteado Inciniorar. O sea, para que el Z mate, necesitas un poco de chip en un Cerniaz Sin Vulk. Pero creo que en este caso pudiste haber simplemente no ido por el Fake Out a ese slot. Eso es una banda, boludo. ¿Eso fue un crítico? ¿Un crítico? Ok, una vez que lo deshicimos del... Ya no hay peligro de Z. Así que yo puedo meter a mi Lunala. Ok, creo que vamos a tener que switchar un poco bastante. Vamos a sacar a Cerniaz. Vamos a meter a Inciniorar. Y... ¿Cuántos turnos de Thawne le quedan a mi oponente? Dos le quedan aún. Si me salgo de su Lunala, no sé si gano demasiado. Honestamente. Tengo ganas de proteger. Es muy pasivo como estoy jugando. No me está gustando mucho eso. Pero creo que es importante que conserve el Shadow Shield en mi Lunala. Para su posible caigüero de atrás. Ok, se ve que él se quedó. Bueno, estoy esperando que Inciniorar vaya por U-Turn en Cerniaz. Vamos a ver. Mugaisin. Sí, en Lunala y U-Turn. Ok, tiene muchas ganas de hacerse de Lunala. Ok, yo ahora puedo ir por el Fake Out a su Inciniorar y ni siquiera tengo necesidad de tirar. El Z. Puedo tirarle el Moongaist a su Lunala. El problema es que... O sea, si me salgo de Lunala, Tootsie Crook, en la parte de atrás, ok. La va a pasar bastante bien. Ya sabemos que el... Supongo que... Ok, no. Acá estoy bastante bien posicionado. O sea, mi único miedo es... Vamos a ver. No, no llega a ver si flinchó o no el Inciniorar. Vamos a ver. Ok, el Inciniorar flinchó antes que... Ok, se termina el T-1, ok. Lo que vamos a hacer ahora es sacar el Inciniorar, meter a Tootsie Crook. Y... Rebolear el Z al Kyogre? Bueno, me parece que no necesito el Z para otra cosa que no sea el Kyogre. Así que se lo vamos a rebolear a la ballenita. Pues se verá que hay por Water Spout. No pasa una. Ok. No se escarfa, así que se murió el Kyogre. Pude abrido por... Psyshock. Considerando el daño que recibió el... El Kyogre. Creo que lo mataba. Vamos a ver. Ya me olvidé de mis cálculos. Ok, este Kyogre es modesto. No, es tímido. Ok, me sorprende el daño que le hizo. Pero no, Psyshock igualmente no llegaba, así que... Ahora que nos decimos de Kyogre... Inciniorar está en muy buena posición. Lástima que no tengo forma de tocar ese Lunala con Inciniorar. El crítico no importó. Vamos a ver. Inciniorar fue por U-Turn, supongo que... Ok, no está atacando a mi Lunala. Y eso le puede llegar a costar, porque... No rompeó mi ya de U-Shirt. Vamos a ver. Lunala, sí. Pero yo ahora soy libre de tirarle el... Munga de Inciniorar a su Lunala. Y me trae Inciniorar. De hecho... A ver, Lunala tiene Tailwind. Tiene Moonga de Inciniorar. Yo cálculo que no va a tener Protect. Así que puedo meter Inciniorar y tirarle el... Munga de Inciniorar a su Lunala. La otra jugada mucho más segura es proteger a Lunala. Pero tengo miedo de que él tire U-Turn con Inciniorar a... Al Toxicroak y entre quizás Ludicolo. Su Fake Out sería más rápido. No, pero no importa. Él está forzado a tirarle Fake Out a... A mi Inciniorar en este caso, creo, ¿no? Vamos a jugar... Para que no sea tan lento este juego, vamos a tirar directamente el Moonga de Inciniorar a su Lunala. Decidió dejarlo, así que... No, espere, tiene Ferrothorn atrás. Qué boludo. No pasa nada. Tailwind no... O sea, sos Timmy, más Speed también y decidiste no matarme, así que bueno. Sí, esto ya lo gana... Inciniorar. Inciniorar matan Ferrothorn y... Falkera de mis bichos que tengo acá, en la parte de atrás. Puede liar con Inciniorar. De hecho, ¿cuántos turnos de lluvia quedan? Vamos a ver. Por eso solamente voy a empezar a tirar Leech, sí, para andar esto liando. Pero yo voy a ir por U-Turn a ese Inciniorar. Y vamos a proteger a Lunala. Honestamente no tengo razón para no hacerlo. Voy a ir por Noco para el Inciniorar, pero realmente no me importa. Sí, en este punto ya debería forfetear, porque no hay manera que le gane a Inciniorar con los dos que tiene. Ataca ahí con Inciniorar. Ok, buen daño. Y acá metemos a Toxicroak. Creo que podemos ir por Moongais al Inciniorar y... Ok, sí, sigue atacando a Lunala. Ok, si vengo Train Punch. Soy a Solveth, ¿no? Eso me suena más de... Sí, soy a Solveth. Ok. No me gusta para nada que sea. Así. Voy a ir por Train Punch y Moongais Dream al Inciniorar. Inciniorar. Vamos a ver si esto llega. Ah, siento que es más rápido. Bueno. No importa demasiado, honestamente. O sea, como dije, en este punto ya no importa lo que haga. Eso está muy cerca. Ok, fiu. Por un momento creo que se lo iba a matar, pero... Ok, críticos. Quizás... No, creo que mataría igual. Creo que mataría igual. Creo que me estoy confundiendo con el daño de... Intimidado. Bueno, la lluvia se terminó. Yo acabo de ir por el dobleteo. De hecho, podría traer a Inciniorar. No, vamos a... Vamos a scautear el daño. Bueno, esto me va a seguir para aprender cuánto daño hacen los ataques. No forfetees, por favor. Dejame ver cuánto daño hace. Ok, bien. Ya que no forfeteaste antes, no forfetees ahora. Quiero ver cuánto le hace. Esto debería ser un 40%, diría yo. Sí, 45. ¿Y esto lleva a matar? Yo creo que no. No. Toxicropeak es débil. El Iron Burbs. Y Lipsy. No, Bury. Ok. Ok, esto se está haciendo un poco más largo. El combate terminó hace 3 minutos más o menos, me fijé. Cuando maté a su Lunara. Ok, esto es insoportable. O sea, acá asumo que... Protegés a FerroZone, yo voy a meter a el Ingenio de Rory y ya está. Por favor, no la vas más rápido. Más lento, digo. O sea, no se protege, supongo que fue por... Lipsy da al... Al Toxicroak. Vamos a ver. Sí, también al Toxicroak. Misia, por lo menos. Basta, flaco, estás en YouTube. O flaca, no sé quién es. Ok, algo acá importante en... Whatsapp? No. Bueno. Ahora sí, Lunala. Y... Flower Blitz. Y ya está. Si protegés, es un forro. Estos tiros ya podrán estar con otro juego, pero mi oponente decidió... No. Vamos a seguir toleando. Ahí, Dios. Bueno. Ya está. ¿Te vas a rendir, perro? Moongeist. Flower Blitz. Va a ir por el doble protect, a ver. No, qué raro. O sea, yo creo que si haces eso es porque son forro. Porque evidentemente sabés que... Ferroforn pierde contra Incinio de Roar. Así que no encuentro razón para que sigas con esto. Sigue 4-0. Bastante bien. Para comenzar... El Climbing en el Battle Spot. Vamos a ver si encontramos un nuevo oponente rápido. Porque siempre tengo esta racha, ¿no? De grabar muy tarde y de no conseguir oponentes. Así que vamos a ver. No voy a guardar el combate porque aparte no tengo espacio. Si recuerdo bien. ¿Y qué pasó? Listo. Sí, vamos a continuar. Y vamos a poner ahora a Gladion. Se me ocurre. Porque pinto. Vamos a poner a Gladion. No hay mucho más para decir. A ver, mi opinión de Moonseries. Hasta ahora yo estuve usando el team de Ashton. Pero con... En lugar de Smirgul. Estuve badeando entre Tapu Koko. Amungus. Y Ludicolo. Y... Nada. El team de Ashton pero con Lunalium. En... En... En Lunala. Todo lo demás es igual. Y nada. ¿Qué puedo decir? Lunala está en todas partes. Kyogre no... No... Contrae que tanto Kyogre con Watterium. Sigo viendo bastante Kyogre Scar. Pero... No, me parece que el mejor... El bicho que más se benefició, obviamente, de los cristales Z. Es Lunala. Ya Insinor no le hace tanto daño con Knockoff. Creo que, por más que le rompase el Shadow Shield, ni siquiera mata. De esto no estoy seguro. No me acuerdo ya. Pero... Nada. Por favor. Encontremos un oponente. Por favor. O sea... Bien. Por fin. ¿Mishina? No te puedo creer. No te puedo creer. Es Mishi. Es Mishi, boludo. Es Mishi. Es Mishi, boludo. No te puedo creer. Tiene Tapu Koko. Sí, es Mishi, boludo. Tiene Tapu Koko. Raichu. Metagross. Inciniorar. Cernias. Y Kyogre. No te puedo creer, boludo. No te puedo creer que encontramos a Mishi. No te puedo creer. Ay, Dios. No te puedo creer, boludo. Inciniorar en general es un buen lead contra todo esto. Inciniorar. Lunala, diría yo. Lunala, diría yo. Definitivamente dos Cernias. Yo creo que ese Raichu es Koso, ¿eh? Yo creo que es... Con el Zeta este, ¿cómo se llama? No tengo mucho switch a Kyogre con esto. No estoy seguro de lo que estoy haciendo, realmente. Lunala va bien acá, pero... Me parece que puedo ganar con Cernias. Si gustaba Cernias y con Amugus redirecciono lo suficiente, puedo ganar. Yo creo que puede haber sido un error, a ver. Está vuelvo con Raichu, sí. Ok, vamos a ver. Ok, yo podría tirarle... Fake Out. Ok, yo voy a ir por... ¿Saben qué? U-Turn a su Raichu. Vamos a meter a Amungus. Tengo Payapa. Así que... Quiero ver qué mierda tenemos acá. Ok, sí. Justamente por eso. No quiero que me paralice a Cernias. Ahora, supongo que esto... En realidad cualquiera de los que haya ido, está bien. Prefiero que sea en Amungus, obviamente. Pero justamente no fui por Fake Out. Porque... Por más que yo me gustea después... El Fake Out... El Zeta lo podía tirar en el siguiente turno. Y me paralizaba a Cernias. A través del Protect. Si es que yo me protegía. Vamos a ver. Tampoco va por U-Turn. Ok, tampoco va a ser físico ese. Choy es banca a Amishin le gusta. Subo acá, entra Insin Error. Vamos a ver. Kyogre, ok. Ok. ¿Eso fue crítico o no? Ok. Acá podemos meter a Toxicroak. Y... Vamos a ir por el... Ok. Vamos a ir primero por el... O sea, yo creo que él... Va a ver que puedo tirarle Fake Out al Raichu. Eh... Entonces... ¿Yo qué quiero hacer? Yo tirarle igualmente Fake Out al Raichu. Y voy a ir por... Eh... Fall Play... Al Kyogre. Ok, sí. Es decir, puede sacar al... Al Raichu. Ice Beam. Ice Beam. Eso es Specs, creo yo. Pero acá yo lo que voy a hacer... Ok, podemos ir por Cernias. Switchar a Toxicroak por Insin Error. Y tirar Geomancy. Eh... O... Podemos meter a Insin Error. Quizás no es Specs eso. No estoy seguro. Pero creo que acá es la oportunidad perfecta para ir con... Se va a ver. Sí, vamos a ir... Sacar a... Toxicroak por Insin Error. Y vamos a tirar... Geomancy. Eh... Toxicroak contra todo lo que reveló está bastante bien. Porque hay que conservarlo. Porque el Sacker Manche va a matar al Raichu. O sea, yo calculo que ese cayó en el Specs. Por el hecho de que mató a... A Mungus. White Charge si era de esperarse. Eh... Supongo que fue un doble T al Cernias. Vamos a ver. Ahí se viene de vuelta. Sí. Entonces... Oso... A ver cómo me congela. Mire cómo me congela. Oh, qué raro. Bueno, acá podemos ir por el... Fake Out al Kyogre. O vamos por U-Turn. Prediciendo que saca a uno de esos dos. Y mete a Raichu. No puede meter nada en este turno, creo. Pero tengo miedo que entre el Raichu. Y tiene Feint en el siguiente turno. Ok. No, vamos a ir por el Fake Out al Kyogre. Y vamos a ir por el Dazen y Glim. Nos importa un carajo todo. Ok, ¿quién entra? Metagross. Metagross, ok. Sí, el Metagross se come bastante. Eh, eh, eh. Pero... Ante un Raichu con esa salud... Necesitamos un poco más de daño en ese... Eh... Metagross. ¿En cuánto se termina el terreno? ¿Por qué tienes el último turno de terreno? Eh... Tenés Feint en la pregunta. Porque yo ahora lo que puedo hacer es... Meter a Toxicroak. Y proteger. Si tenés Feint no hay nada que pueda hacer, honestamente. Porque Bullet Punch en ese rango seguramente mata a... Cerners. Ahora, si predecís esto... Y vas por Psychic al... Toxicroak. Al slot del Toxicroak. Bueno, cagué. Vamos a ver. Vamos a ver. Fake Out. Sí, esta es la razón para que... Mirror Mash, ok. Soy Vilo. Bien, bien. Porque el terreno se termina ahora. Y podemos ir por Fake Out al Metagross. Y otro Dazzling Gleam. ¿Y qué le quedaba atrás? El Kyover. Ok. Eh... Fake Out y Dazzling Gleam. Sí, porque tengo el Sucker Punch. Tengo el Sucker Punch para el Metagross. O sea, esto le deja el rango. Metagross lo saca. Ok. O sea, está bloqueado ese Metagross. Recuerdo que ese Scarf como lo usaba Mishi en 18. Siempre lo puedo proteger para escotear. Ok. Eh... Esto no ayuda en nada a Mishi, creo. Tipo, yo ahora voy por... Ahora saco a Toxicroak y meto a Incinior Rap y tiro otro Dazzling Gleam. En el 7 de turno entran... O sea, ambos se mueren acá. Entra Incinior Rap, tiro Fake Out y ya está. Incluso si él saca a Raichu por Metagross... Eh... Meta Incinior Rap ahora también cubre esa jugada. Así que vamos a ver. Ok, saca Kyover. Ok, no importa. Bueno, es lo mismo de antes. Eh... Tengo el Fake Out disponible. Sí, la jugada que cubre todo. Va a ir por el Doble Protect, vamos a ver. Debería. No lo consigue. Y ahora Dazzling Gleam. Sí. Y ahora yo puedo tirar Fake Out y... Otro Dazzling Gleam. Ok. Mishi se desconectó. No sé si sabe que soy yo. O sea, esto va a terminar de YouTube, Mishi. Pero bueno. Eh... Sí. Creo que tuvo contacto con ventaja por saber qué es lo que usa Mishi siempre. O sea, no era mucha sorpresa. Pero... Nada. Buen episodio de... Episodio particular para empezar la serie. Así que la verdad bastante contento. No hubo ninguna desconexión. Ni tardamos en... Eh... Encontrar a un oponente. Desconexión me refiero al medio del combate que yo me desconectara o algo así. Porque Mishi se acaba de desconectar. Pero bueno. Eh... Nos vemos mañana para otro episodio. Así que... Espero que hayan disfrutado. Y... Chau, chau.